Hoy estaba viendo la página web de Kurt Luder y en el vídeo que han subido hoy ha aparecido el polno stand Marco Banderas por el cual soy muy fan de él e incluso si me meto en el mundo del cine para adultos me encantaría ser como él así que os voy a decir todos 10 cosas que seguro que no sabías de él Ha nacido un 13 de febrero del año 1967 en Monteviedo situado en Uruguay Empezó a trabajar como cantante en España con tan solo 15 años en las orquestas en las fiestas de verano Debutó en el mundo del polno en la sala de fiestas Badda situado en Barcelona haciendo 3 pases por noche durante 2 años Actualmente está casado con la pornostar Lisa Lee Hasta el mismo día de hoy lleva grabado más de 2000 películas para adultos Grabado de escena para compañías como Kurt Luder, Brazier y Evil Angel Ha ganado los premios jóvenes por la mejor temática étnica Después de retirarse del mundo del polno le gustaría volver a ser cantante profesional Actualmente vive en Estados Unidos y como curiosidad es uno de los actores porno más reconocidos por todo el mundo Y bueno Peñita, espero que os haya gustado este pequeño vídeo Espero que de un like, espero que os suscribáis Y a ver si podemos llegar al reto de 30 likes Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!